Box. Unos lo odian, otros lo aman. Nos ha dado momentos increíbles y también tragedias. A mí siempre me ha gustado el box. Es un deporte increíble, pero siempre ponía excusas para no empezar a entrenarlo. Hasta que un día dejé las excusas y el resto es historia. Sonó como si fuera la nueva estrella del box. Pero no, en este video te compartiré mi historia de 30 días entrenando box. La historia empieza en el día 1, cuando el coach o el profesor me mató. Haciendo un buen de cardio, mucho acondicionamiento físico y mis primeros golpes, tanto en las peras locas como también en el saco de boxeo. Ya llegamos al box y como siempre lo primero que hago es calentar un poco, saltar la cuerda por unos 6 minutos y vendarme. En todo el video te estaré contando mi experiencia. Vas a ver cómo he progresado con videos anteriores de cuando inicié en el primer día, ahora llevando un mes. En todo el video estarás viendo mi transformación, cómo me he acoplado, cómo he progresado y mi experiencia completa. Lo primero que se nota es la cuerda. Y es que estoy progresando bastante en la cuerda, lo hago diario. El coach me pone a hacer 3 minutos, 3 veces, unos 10 minutos todos los días. El coach me pone a hacer 3 minutos, 3 veces, unos 10 minutos, y unos 10 minutos, 3 veces, unos 10 minutos, con otros datos. Coméntame Isaac Sparring Boxeo si quieres ver un video sobre eso. Ya se oscureció un poco y como viste había un Sparring entre dos hermanos. Comenta quién crees que ganó. Para mí fue bastante, bastante similar. Ya hice un poco de sombra con pesas y sin pesas. La técnica aún se debe de mejorar como todo, pero he notado un gran progreso. Y de hecho ya no estoy entrenando solo una hora al día, estoy entrenando una hora y media a dos horas. Por ejemplo, aquí estaba golpeando el saco y en los últimos 30 segundos de cada 3 minutos de entrenamiento, el coach nos pone a golpear el saco con solo ejercicios rectos. Y en esta parte había acumulado demasiado cansancio, pero era luchar. Sé que estás cansado, pero debes luchar. Como ves, en los primeros días, mi técnica no era la mejora. Siempre tenía la guardia abajo y fácilmente me podrían dar un golpe que me noqueara. No te voy a mentir, y es que no todo fue hermoso. Había días que no me sentía motivado. Iba al box por el simple hecho de cumplir el reto. Y simplemente llegaba, hacía lo que me decían y me iba. Pero esos días que trabajaba aunque no tenía ganas, eran los más importantes. El box estos 30 días me ha enseñado bastante. Bastante más con la mentalidad. Más que nada con la mentalidad. De no importa que estés cansado. Cuando te sientes cansado, desmotivado, sin energía, que sientes que diste todo, apenas diste el 20, 30, 40% de tu capacidad real. Pero es muy fácil decir no, ya di todo de mí, cuando aún tienes mucha energía por detrás. Y el box me ha forzado, aunque yo crea que ya di todo de mí, dar aún más. Un ciento, un por un más. ¡Oh, qué truco! ¡Sí! Normalmente el coach nos pone 3 minutos de un ejercicio y después un minuto de descanso. Después de esto, el coach les dio unas clases a mis compañeros y déjame en los comentarios también si quieres que luche contra el coach. Ya le he estado, ya he estado platicando con él y yo creo que sí me lo surto. Bro, el coach me mata de un golpe, no? Acabamos el entrenamiento, son las 8 de la noche y estoy cansado. Muy pronto voy a empezar a hacer como que sparrings o sparring, ¿cómo se pronuncia esa cosa? De amistoso, de tranqui con compas aquí para ir practicando y porque está padre. Hoy sí se cumple un mes entero de empezar a hacer box y me noto muy bien, me noto con mayor ganancia de músculo. De hecho, aunque suene raro porque es mucho cardio, me estoy alimentando demasiado para no perder músculo y también muy ágil. Cada movimiento lo estoy controlando cada vez mejor y estoy practicando todo eso. Obviamente en un mes no voy a ver el mayor progreso del mundo pero es interesante ver como de el día 1 a día 30 yo sí he notado un progreso. Coméntame si estoy loco o si has notado progreso tanto en mi físico como en mi agilidad. Créeme que en cada ejercicio, al final de cada ronda me estoy muriendo, pero ahí llega la parte mental aunque estés cansado darlo todo. Y ese es mi físico actualmente pesando unos 64 a 65 kilos dependiendo de Acora me pese. Ya me cansé.